Esta historia arranca a la madrugada del 20 al 21 de abril del año 1885. Cristóbal Alarcón Jiménez era un señor de 35 años que estaba enfermo de tuberculosis, por aquel entonces además era sinónimo de muerte, y por lo tanto estaba moribundo en su camastro en la primera planta del número 39 de la calle Zamorano. Y hablamos de una familia curiosamente muy religiosa, pero Cristóbal era todo lo contrario. Y su mujer decide aprovechar la coyuntura de que estaba mal para intentar que un sacerdote lo confesara y por lo tanto le ofreciera los santos sacramentos. Así que esa madrugada la esposa se acerca a la cercana iglesia de San Pablo, despierta al cura, Francisco Vegas, que era el sacerdote titular de ese templo, y el hombre acepta ir de madrugada a la vivienda. Se pone su hábito, entra dentro de la casa y se mete en la habitación con Cristóbal, los dos solos. La familia escucha desde fuera el sonido de una discusión. Una discusión muy enconada, una discusión normal entre un señor anticlerical y un cura que quería confesarlo. Y de pronto Francisco sale de la habitación y dice que va a buscar un compañero para ver si de esa forma entre los dos consiguen, por medio de la fe, por medio de la teología, lograr que este hombre se confiese y por lo tanto que no se condene y que no fuera al infierno. Y aquí ocurre algo muy extraño. Al cabo de pocos minutos, Francisco Vegas regresa, pero viene acompañado de dos sacerdotes. De nuevo desde fuera, empiezan a escuchar gritos, una pelea, y de pronto se hace el silencio más absoluto. Aquellos tres hombres salen de la habitación y Francisco Vegas se dirige a la mujer y le dice algo absolutamente asombroso. Dice, Cristóbal ha fallecido, lo siento mucho, pero estaba endemoniado y el demonio le ha sacado los ojos y se marcha. Rápidamente todos se dirigieron a la habitación y contemplaron un espectáculo dantesco, porque Cristóbal estaba sobre el camastro. Efectivamente había fallecido, pero no tenía ojos. Llega el médico forense encargado de levantar el acta de defunción y él incluye dentro de ese certificado, un dato que es demoledor, los ojos han sido arrancados con un objeto punzante. En ese momento la mujer se acordó de una cruz enorme metálica que llevaba Francisco Vegas en la mano. Bueno, los periodistas acuden al lugar, hacen su trabajo como tienen que hacerlo, que es recurriendo a los testimonios de aquellos que han contemplado la escena. Pero luego ocurre algo extraño, yo no sabría cómo calificarlo, quizá una llamada, un toque de atención, quizá una consigna. Pero el caso es que todo lo que se escribe a partir de ese momento parece que es para defender al cura. Y no solamente eso, sino que además Francisco Vegas, este sacerdote, escribe una carta que se publica en todos los medios de prensa, donde por supuesto se desvincula de cualquier tipo de agresión. Y en ese texto aparecen datos que no cuadran con aquello que se había publicado anteriormente. Hablar de la figura de Francisco Vegas, hay que situar en el tiempo, porque claro, si leemos nada más que parcialmente lo que concierne a este hecho, pues puede pasar como un sacerdote más. En realidad un señor con ciertos posibles, un señor además muy bien situado, hablando en este caso en relación con la oligarquía, con la burguesía de entonces, si hablamos de una burguesía, una oligarquía que viene al olor del dinero, sobre todo cuando se establece la primera industria en Málaga. El hecho se marcó un antes y un después, sobre todo se cuenta en crónicas muy antiguas. Y la pena es que no tengamos más documentación, sobre todo porque alguien se encargó, en un momento determinado, de que esa información de las hemerotecas desapareciera, quizás por propias órdenes que dieran bien desde lo que era la curia, o incluso de algún burgués o alguien de la administración. Y han hecho que los historiadores a día de hoy no tengamos esa fuente documental y nos llega de oída a través de La Vanguardia, que hace prácticamente copia calcado lo que decía el periódico Las Noticias o entonces decía el avisador malagueño. El pueblo estaba muy cercano a la iglesia. Digamos que la iglesia era la que ayudaba a los pobres y si hablaba mal de la iglesia, pues perdía esa ayuda que tenía. Yo creo que, que duda cabe, que hoy en día no se plantearía una investigación periodística jamás del mismo modo. Es que ni siquiera en lo último, hace 20 años, que fue cuando yo empecé a trabajar en esto, respecto a la actualidad, ya se puede abordar un caso de la misma manera, para empezar por el acceso que hay a testimonios, nada más que en las redes sociales. Es decir, toda esa ciudadanía que acudió a la vivienda, incluso testigos que presenciaron esas visitas del sacerdote a la casa del enfermo, hubiese sido absolutamente imposible hoy día silenciarlo. En aquella época, dicho de otro modo, yo creo que era más fácil controlar la información a lo que puede ser hoy en día. Le dieron sepultura, incluso la sepultura, se la dieron en tierra, sin féretro ningún. Claro, cuando lo entierran directamente, sin féretro, las alimañas acuden al cuerpo. Ratas, escorpiones, escarabajos, rígados. Se solicita un segundo informe forense, porque había quedado un poquito el halo de que todo había sido producto de las ratas, que habían devorado los ojos de Cristóbal. De hecho, Francisco Vegas en su carta hace alusión precisamente a los roedores. Algo que no tiene lógica, porque el cadáver de Cristóbal en ningún momento estuvo solo. Cuando estaba vivo, estaba Francisco Vegas con él, y en el momento en el que fallece, sale el sacerdote e inmediatamente entra la familia. O sea, no hubo ningún tiempo material para que las ratas pudieran haber atacado a Cristóbal. Teniendo en cuenta la información que disponemos, es creíble la versión dada por el segundo grupo de médicos. El primer médico que reconoció el cadáver, tenemos poca información acerca de su reconocimiento. Él refiere solamente de que era una ausencia de las órbitas debido a objetos punzantes, pero no existe o no disponemos de documentación suficiente para poder verificarlo. Es decir, que existe una incongruencia importante entre el primer médico y el segundo grupo de médicos. Lo que sí que es cierto es que este segundo grupo de médicos, la información facilitada por ellos o de las que disponemos, es bastante más exhaustiva. Esta imagen podría ser bastante aproximada a lo que el segundo grupo de médicos se encontró cuando realizó el examen del cadáver. Llama la atención en lo que denominamos como en medicina forense la ausencia de signos vitales, es decir, la ausencia de hemorragias ni de procesos inflamatorios, lo cual sería indicativo de que se trata de un fenómeno post-morte, es decir, producido después de la muerte. Y el borde de las heridas tiene una morfología de tipo redondeada y con algunos restos de tejidos que son típicos de las lesiones producidas por los roedores. El hecho, en efecto, de que el cadáver estuviera inhumado en tierra podría favorecer la actuación de otros animales como pudieran ser los roedores. Habría que saber a qué profundidad y en qué características habría estado inhumado el cadáver. El cura se fue de rositas, Francisco Vegas quedó como una especie de víctima, como alguien que había sido atacado por un forense que se había inventado una historia. Seguramente es una noticia que, aunque quedó acallada en los medios de comunicación y así a nivel de la ciudadanía, pero no entre el corrillo de vecinos. Seguramente esa historia se fue pasando de padres a hijos y cuando llega el año 31, que sabéis que se produjo la quema y saque de convento, pues una de las tumbas que fue profanada fue la de don Francisco Vegas y sus huesos esparcidos. Dice en alguna crónica que incluso la cabeza se pinchó en un palo y se paseó por el barrio. Esta historia, desde el año 1885, ha permanecido con una especie de bruma de misterio. Nunca se supo realmente lo que ocurrió, pero es cierto que en su momento supuso un impacto social bastante grande. Fue un caso del que se siguió hablando con el paso de los años, aunque luego con el paso del tiempo cayó un poco en el olvido, pero sigue siendo un gran enigma sin resolver. ¡Suscríbete al canal!